bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo review de producto acá en motomundi tv te pregunto habrás visto el vídeo en donde te doy distintas alternativas en guantes de invierno o para climas fríos disponible en este canal si no te lo dejo acá para que le des un vistazo en esta oportunidad te vengo a mostrar el guante core modelo ice un guante pensado para época de invierno o climas fríos y por qué no si te vas a desplazar quizás a la región de la patagonia durante tus vacaciones bienvenido te será este modelo de guante disponible donde entiendes de motomundi en motomundi.cl suscrito o suscrita si no es así te invito a que lo hagas suscríbete con alarma a este mismo canal para que no te pierdas ningún contenido hay review de productos reviews de motocicletas viajes y mucho más motomundi tv ya lo mencionaba al comienzo del vídeo el guante core ice un modelo pensado para época de invierno aunque acá en santiago actualmente estamos con sobre 30 grados de calor pero no por eso no vamos a hacer este review porque tú que vas a ir si puedes obviamente durante tus vacaciones a la patagonia es muy probable que lleves un guante de verano y uno de invierno porque la patagonia como todo el mundo sabe llueve y mucho y también hace frío independiente que estemos en época de verano por tanto esta alternativa puede ser una excelente opción el guante core ice es un guante fabricado en cuero de cabra y lycra el cuero de cabra le va a dar un rango de protección extra y la lycra le va a otorgar flexibilidad buena comodidad posee protecciones muy bien acabadas en la zona del puño protecciones de carbono acá en la zona de los nudillos y refuerzos en la zona de la palma con esta esponja refuerzos absorvedores de impactos en esta zona crítica que es la primera que apoyamos al momento de tener que enfrentar una caída y con ello también apoyando lo que ya lo mencionaba este material el cuero de cabra en la zona de la palma en términos de ajuste posee un único ajuste a través de este velcro en la zona superior y apoyando una estructura para mantener el guante en su lugar esta banda elástica algo que debes de tener en cuenta y considerar es que este guante como dice ser de invierno posee un forro térmico de bajo gramaje por tanto no es un guante muy voluminoso y lo mejor es que ofrece resistencia al agua ahí en la descripción dice ser waterproof tecnología touch en el dedo índice y en el dedo pulgar para que puedas revisar tus mejores fotos para que puedas revisar los mapas o porque no contestar llamadas desde tu teléfono sin necesidad de retirarte el guante el guante core ice un modelo de guante a un excelente precio ahí lo puede revisar a través de nuestra página web orientado para uso urbano para uso en carretera para todo tipo de motocicleta se puede utilizar por debajo de la chaqueta o por sobre la chaqueta esto en caso de que haya mucho frío que estemos sometidos a bajas temperaturas y cuando llueve tú te preguntas llevo el guante por fuera o por debajo la respuesta es que lo debes de llevar por debajo y por sobre el guante pasar la chaqueta así el agua no va a escurrir en conclusión tenemos un guante concebido para utilizarse en época de invierno o en bajas temperaturas como por ejemplo puede ser un desplazamiento en época de verano en carretera austral de noche todavía bueno este es un guante pensado para ello donde lo consigues en toda nuestra red de tiendas motomundi a lo largo de chile recuerda tienda de la serena tienda viña del mar tienda concepción y acá en santiago tenemos dos tiendas disponibles para ti de otra forma lo puedes conseguir a través de nuestra página web directamente www.motomundi.cl en donde además de ver su inmejorable precio vas a poder ver su stock y además te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales si es que aún no lo haces me despido mi nombre es javier valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo revés y